¿Qué tal? Buenos días. Ya llevamos ocho días en casa. Oye, a quedarnos en casa es lo mejor que podáis hacer para que esto pase lo antes posible. Y espero que vosotros y vuestros familiares estén todos bien. Como vamos a estar mucho tiempo parado y no vamos a tener contacto con el gol, vamos a hacer unos ejercicios que podréis hacer en casa. Y será fácil, pero será una manera de que mantengáis la memoria muscular que habéis adquirido durante estos tiempos. Será muy simple, no necesitaréis palos vales, sin palos también lo podéis hacer. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Para mí, uno de los principales motivos de que el swing empieza a ir mal es en el inicio del swing. ¿Vale? No nos hablamos mucho de que tenemos que girar. Mucha gente gira mucho los brazos en esta parte. Y entonces hace que el palo esté muy flat, lo que en la bajada será muy vertical. ¿Vale? Un buen inicio es esencial para un buen swing. ¿Vale? Vamos a hacer algunos drills para ese inicio. ¿Eh? Y a partir de ahí continuaremos. Uno de los que más me gusta es sin palo. Sin palo. Nos colocamos, posición de golf, estable, ni atrás ni adelante, que estemos estable en el stance. La mano izquierda, la mano izquierda delante del cuerpo, la derecha encima. Y iniciamos y veremos, ¿vale? Que el brazo derecho se mantiene, se mantiene en frente nuestro. ¿Vale? No hace, ¿vale? No se mete, no gira demasiado. Se gira muy pronto, se gira muy pronto los brazos, el palo. Se gira muy pronto los brazos. El palo se va a una posición muy, muy flat. O sea, lo que hará que tengamos que levantar el palo y después vendremos vértica. ¿Vale? Con el palo podemos hacerlo también. Cogemos el palo, la mano izquierda, la mano derecha encima y empujamos. La sensación, más que de girar, es de empujar. Es de empujar. La sensación es más de empujar. ¿Vale? Aquí ha girado un poco el cuerpo. Ya vemos que los hombros han girado un poco. Pero los brazos, los brazos no han rotado todavía. ¿Vale? No han rotado todavía. Desde esa posición, desde esa posición primera, ¿vale? Vemos que la cara del palo está mirando bastante a la bola. No está muy abierta, no está muy cerrada, sino está neutra. ¿Veis? ¿Cómo está? El pecho. ¿Vale? A partir de ahí, es muy simple. Continuamos el giro. Aquí vemos que el peso está en la parte derecha. Y en la bajada, la bajada, ¿vale? Hemos hecho esto. A la bajada, cambiamos las manos. Empezamos a tirar de la rodilla izquierda al hombro izquierdo. La parte derecha resiste en este primer momento. No tenemos, no queremos, no queremos lanzarla muy pronto. No, no. Tenemos que resistir la parte derecha. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos las manos. Estábamos así, ahora al revés. La izquierda está por encima de la derecha. Subimos arriba y notamos que tiramos. Vemos que usamos el suelo. Estamos viendo que usamos el suelo. ¿Vale? En el momento de impacto, las caderas y los hombros están abiertos. Y las manos por delante. ¿Vale? No tenemos prisa por lanzar el palo. Si lanzamos muy pronto el palo, sucede esto. ¿Vale? Tenemos que usar el cuerpo. ¿Vale? Acordaros. Muy importante, muy importante, muy importante el inicio del swing. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? La selección es más de empujar. Empujar. De empujar. ¿Vale? Algo que nos crea resistencia es bueno. Empujar. No giramos tan pronto. No giramos tan pronto. ¿Vale? Si giramos muy pronto el cuerpo y los brazos, el palo se va. Estamos ya totalmente girados y el palo está a mitad recorrido. ¿Qué hacemos? Levantamos con los brazos. Con los que perdemos toda la coordinación y a la bajada solo hemos venido por favor. Muchas gracias y hasta la próxima.